... ...hoy en la vigésima edición del Festival de Málaga... ...se presenta la película chilena La Memoria de mi Padre... ...Hola que tal, mi nombre es Rodrigo Basigalupe... ...soy el director de La Memoria de mi Padre... ...una película chilena, nosotros venimos desde Chile... ...estamos muy contentos de estar en este festival... ...y poder estrenar mundialmente nuestra película... ...papá, escúchame, la mamá se murió de un cáncer... ...que trata sobre el reencuentro de un hijo con su padre... ...y la posibilidad de reconciliación... ...así que esperamos que la disfruten... ...y que gocen la película así como nosotros la gozamos haciéndola... ...Luis, el productor, Jaime, el actor principal de la película. Papá, yo soy tu hijo, y mi hijo es tu nieto. ...y entonces, ¿dónde dejé a tu madre? Creo que sé dónde puede estar la mamá... ...acompáñame. ¡Gracias! Gracias por ver el video.